Los restos de Cristóbal Vicente Salvador Ruiz descansan en ese cofre mortuorio. Una persona muy querida, muy estimada en este sector de la ciudad de Juan Montalvo que lamentablemente por cumplirse la ley de la vida le dijo adiós. Desde su corazón, ¿qué tiene que decir respecto a la irreparable pérdida de su señor padre? Que en nuestra familia estamos muy consternados por la pérdida de nuestro padre. Que debido a su quebrante de salud lo hemos perdido. ¿Antes fue mamá? Claro, hace nueve meses exactamente falleció mi mamá y hoy le tocó a mi papá, se podría decir de esa manera. ¿Quedará en el corazón de ustedes? Eternamente. Los recordaremos para siempre. Nuestros otros los hijos y la familia y los amigos, los buenos amigos que tenía mi papá y mi mamá. Las personas que acompañan el velorio se encuentran en este lugar. Igualmente también con ese mismo espíritu en el cual sienten tristeza y dolor. Es hermana. Sí. Quiere decir que su corazón está mucho más sentido de dolor, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que tiene que compartir con nuestra comunidad televidente? Que sentimos mucho la pérdida de nuestro hermano, pues, tan prematuramente, por cierto, para todos nosotros, pues, él significaba mucho para todos y era nuestro pilar después de nuestros padres. Ahora se fue. Ahora se fue. Pero lo recordarán seguramente. Por siempre, eso sí. Desde el exterior cerramos esta página donde se están velando los restos del señor Salvador y desde ya nosotros anticipamos nuestro más sentido a pesar. Y así mismo también, paz en la tumba recién abierta para Kim. Para nosotros fue una persona muy apreciada.